Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de lo que es el petivó medicamentos que entró a regir a partir de ayer. Hasta el momento, por lo menos la gente que intentó utilizar esta herramienta y que estuvo en contacto con nuestros periodistas, tienen, digamos, una evaluación pobrísima acerca de los resultados, Emilce. Al día siguiente le volvía a responder, le pedía que esperara, incluso que volviera a preguntar mañana y que cuando haya, antes de ir a la DIVEN, tiene que llamar a preguntar, al riesgo de que puede que no encuentre la medicación que urge esta persona. Estamos hablando de Irene Roda, una mujer que hace varios días tiene a su marido internado en el hospital de clínicas que requiere de una medicación muy costosa, Revincivir, más de un millón doscientos mil guaraníes en promedio, que incluso puede ser mucho más elevado dependiendo de dónde pueda comprar. Ella necesita que su marido se aplique esa dosis a las cuatro de la tarde, o si no, su cuadro de salud va a empeorar y corre el riesgo de perder la vida. Es lo que le reclamaba esta mañana a través de la DIVEN, contando su experiencia, porque ayer ella, ilusionada incluso con el mensaje de WhatsApp, que le decían que antes de ir a la DIVEN, llame a preguntar, ella salió del hospital, le dejó por unas horas a su paciente, consiguió la dosis que le donó la pastoral, volvió al hospital y se encontró con su paciente totalmente descompensado. Escuchemos parte de este relato. Morado y descompensado y caído así, caído, caído como un animalito estaba, me arrodillé, le pedí por favor a ir y le dije acá, traigo la conservadora, que esto que lo otro, ya ni siquiera ni se alegraba, se le caían las lágrimas nomás. Y le levantaron, después le conseguimos cama y hoy a la noche, si no consigo para las 4 de la tarde, dígame usted, a la noche posiblemente me van a entregar en una bolsa negra. Acá está el chat, es una mentirosa, mentirosa. Y le pido por favor que hoy me consiga este medicamento porque mi marido se va a morir, así es decir. Si es que no llega. Si es que no llega. Hoy para las 4 de la tarde yo necesito otra vez una ampolla y continuar con el tratamiento. Ustedes no pueden esperar, ustedes necesitan el medicamento acá en la farmacia. Nosotros necesitamos acá, acá hay una farmacia, claro. Bueno, y lo otro que fue una queja constante, Milce, es que no se entiende el formulario, dicen. O sea, tienen complicaciones a la hora de poder usar esta herramienta. ¿Qué es lo que ha pasado? Están con la paciencia, pero también la necesidad de conseguir el medicamento. Es tanto así que tienen que finalmente comprar la dosis porque mientras están en la desesperación por conseguir el dinero, aquí en el hospital se escucha en el altavoz cuando los médicos empiezan a llamar a sus pacientes. Están también peleando por sus vidas minuto a minuto. Esa es la urgencia que a diario estamos observando aquí en el hospital de clínicas y en todos los hospitales de referencia donde los pacientes están peleando por sus vidas. Esta mañana la directora de la DIBEN, enterada de toda la problemática, compañeros, vino hasta el lugar y recibió de frente las quejas de los familiares que urgen por los medicamentos. O no sé si yo soy muy ignorante y no sé utilizar o no sé si las 16 personas que su paciente están en terapia le pasa lo mismo que a mí, pero es muy lento el sistema. Ahora mi mamá sigue esperando, ya le tuve que comprar, ya que el sistema no carga y yo no puedo seguir estar esperando, le tuve que comprar a mi mamá el medicamento. La gente dice que tanto 180 mil, 180 mil es solamente un medicamento, aparte tengo que comprar el medicamento que está 1 millón 320, que hay lugares que te venden 1 millón 50, hay lugares que te venden 1 millón 500, dependiendo del lugar del día y de la cara del cliente, porque esto es así. Desde que empecé aún no conseguí nada, es el tercer día y la gente dice, es uno o dos medicamentos que vengan acá a ponerse en el lugar.